Las actividades al aire libre, caminatas, carreras y hasta las actividades con perros se han convertido en una sana y apropiada moda, donde los ingredientes más importantes son la naturaleza, pasión por el deporte, diversión y compañerismo, en este caso el canino. Siguiendo esta misma fórmula y por tercer año consecutivo, la bella zona de Salsero recibió la visita de 160 competidores, muchos espectadores y familias completas, dedicadas a pasar un domingo fuera de lo común. El escenario, el Rancho Amalia, hermoso lugar, impresionante vista y con todas las comodidades que hicieron sentir como en casa a todos los participantes al evento, en especial los perros, que sin saber muchos a qué venían, el olor a otros de su especie y a la brisa fresca, les recordaba su pasado ancestral, donde correr en manada era parte de su naturaleza. El chequeo veterinario previo a la competencia por parte del Dr. Andrés Barquero no era la parte favorita de los perros, pero era necesaria para garantizar, como siempre, una competencia segura para ellos. Desde horas muy tempranas y muy puntual, nos encontramos con el maestro Edín Solís, dedicado de la Canicross. Edín es oriundo de Salsero y amante de los animales, por lo que la Asociación Abraza decidió rendirle homenaje en este día tan especial, al lado de Phoebe, una perrita rescatada de la calle y parte de la asociación. Edín esperaba, al igual que nosotros, la salida hacia ese recorrido tan espectacular. Especialmente el agradecimiento a la familia González Barrantes por dejarnos estar en este lugar tan lindicísimo. Y luego al Comité de Deportes, que el Comité de Deportes nos dio el empujoncito que necesitábamos para que realizáramos la Canicross. Entonces, en nombre del Comité de Deportes lo voy a dejar con Jonathan para que él haga la introducción del invitado de honor. Estamos muy orgullosos del orgullo salsereño y del orgullo nacional. Pero voy a dejar que Jonathan sea quien le haga la introducción. Bueno, muy buenos días. Como decía Ana, una actividad muy, muy bonita. Como Comité de Deportes apoyamos este tipo de iniciativas que son diferentes, que son para toda la familia, que participa, gente de salsero y de muchas comunidades. Entonces, darle la bienvenida a todos. Nos comprometemos desde ahora a seguir colaborando con la actividad y estamos muy, muy contentos con el resultado que hemos obtenido. Como decía Ana, un gran orgullo tener a una persona como, como dígase para acá, otra vez en una actividad en salsero. Realmente es un orgullo para nosotros tenerlo acá. Todo lo conocemos, lo hemos visto, todo lo que ha logrado. Vamos a entregarle un pequeño reconocimiento, si me permite. Yo sé que ha recibido muchos premios, ha recibido un Grammy y otras cosas, pero estoy seguro que este tipo de reconocimiento, este tipo de premio nunca ha recibido. Lo que diga, aquí le entregamos un pequeño reconocimiento de parte de la organización y de parte de Reino Sol también, que nos ha colaborado mucho. Un aplauso grande, por favor. Muchísimas gracias, muy buenos días. Me siento muy feliz y honrado de ser parte de este maravilloso evento. Yo creo que todos los que estamos acá amamos los animales, eso nos une, nos tiene acá. Y bueno, mucha suerte a todos los participantes, todas y todos los participantes. Como dice aquí este mensaje de Charles Darwin, que voy a permitirme leerlo, el amor por todas las criaturas vivientes es el más noble atributo del hombre. Con el clima ideal y los más experimentados ya en posición, la carrera da inicio. Siete kilómetros era la distancia para estos equipos tan especiales. Siete kilómetros. Siete kilómetros. Los novatos no nos quedamos atrás. Cuatro kilómetros de impresionantes paisajes nos hacían olvidar el calor, el cansancio y nos hacía quedarnos atrapados entre la maravillosa vista del valle. La familia Reinozó tuvo su representación, por supuesto. Maya, Tami y Clarice eran nuestro motor. No tengo que explicarles cómo lo disfrutaron. Observen ustedes mismos. Por supuesto, los niños indudablemente disfrutan al máximo estas actividades. Una buena representación de ellos se hizo notar y orgullosos de sus amigos de cuatro patas, corrieron más de un kilómetro. La caminata favorita por muchos fue la última categoría. Familias completas disfrutaron del hermoso paisaje y recorrido de una manera más serena. Luego vino nuestro amigo, colaborador y experto en comportamiento canino David Peiró, brindándole sabios consejos a los asistentes, deseosos de saber cómo ser mejores dueños y no enloquecer en el intento. Tengo dos perros, una golden y una pequeñita. Yo le eché a comer a los dos juntos. La grande empieza a comer, el pequeño no come hasta que la otra coma. ¿Qué pasa en ese caso? O sea, ella espera que coma. La grande, muchas veces la grande se va por donde la copia el pequeño y ya lo deja sin comida. No olvidemos, de verdad no olvidemos que tenemos que respetar las jerarquías. O sea, eso es importantísimo. Puede ser un tema de jerarquía sencillamente que la grande sea más dominante y por eso la otra respeta. Voy a decir varias cosas desde aquí. Primera, número uno, súper importante, que muy poca gente lo sabe. Los perros, obviamente, cuando vais a comprar un perro, yo siempre voy a recomendar la adopción, sin duda, pero para los que vayan a comprar, por favor, no se separa el perro antes de los dos meses de la mamá. El criador, es que yo tengo una guerra con los criadores terrible con esto, ¿no? Porque todos estos perros acaban yendo a la escuela por problemas de conducta. Cuando un perro se separa antes de los dos meses, son problemas de conducta seguros. El criador nos va a decir, no, es que la madre está gruñendo a los perritos. Les está gruñendo, tengo miedo. La madre está haciendo teatro. La madre está enseñándoles posturas corporales, jerarquías. No hay que separarlos, eso es muy importante, ¿de acuerdo? Con respecto a tu pregunta es lo mismo. Debe ser un tema jerárquico, ¿no? Seguramente la grande está por encima de la pequeña, la grande come primero. Cuando nosotros vamos a comer en casa, comemos primero nosotros, luego los perritos. Y no se les da comida a la mesa. Eso en realidad estamos queriendo nosotros hacer un favor al perro, pero el perro nos está viendo de otra forma. El perro está diciendo, mira qué jefe tengo que me da comida a la suya, ¿no? No lo voy a respetar. Entonces lo estáis desequilibrando. Entonces siempre tenemos que pensar un poquito más en el perro que en nosotros, ¿no? La premiación a los primeros lugares daba por terminada la excelente labor de abraza, quienes trabajaron incansablemente por una meta. La misma fue superada. Más de 100 perros y gatos serán castrados gratuitamente en todo zarcero, llevando estas castraciones masivas a las comunidades con mayor problema de sobrepoblación de animalitos. Música Música